Entre los santos del 4 de agosto recordamos hoy a San Aristarco, discípulo de San Pablo, fiel compañero de sus viajes y prisionero con él en Roma. Nació en Tesalónica, ciudad a la que llegó San Pablo anunciando el Evangelio. Aristarco, conmovido por la palabra de Pablo, se convirtió al cristianismo y desde su conversión siguió a San Pablo por todos los caminos y lugares en los que se anunciaba la palabra de Dios. En la carta a los colosenses dice San Pablo a Aristarco, mi compañero de cautividad, os saluda. Y es que fue un fiel amigo incluso cuando Pablo estaba en la cárcel. Tiene que ser de impresión eso de conocer de cerca a una persona de la talla de San Pablo, ¿verdad? Murió en el siglo I y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dioses y TV.